Hola amigos, hoy nos trasladamos al inicio, a la entrada de la zona norte del país. Estamos en el municipio de Villa Altagracia. Vinimos a visitar a un gran amigo y un hombre que ha hecho grandes aportes a nuestra cultura y por qué no, al merengue. ¿Quieren conocer la historia de Sergio Vargas, el negrito de Villa? Acompáñenme. Bien amigos, tal cual le prometimos, estamos aquí en compañía de, para mí, uno de los merengueros más talentosos que ha parido la República Dominicana. Sergio, gracias por recibirnos en tu casa. Te el saludo de ahora, porque tú sabes cómo es que está la cosa. Sigamos apostando al futuro. Apostemos al futuro. Gracias Sergio por recibirnos en tu casa, de verdad que nos sentimos muy agradables en ella y vamos a hacerlo breve, yo creo que podemos hacer una dinámica aquí que la gente pueda conocer rápidamente, especialmente la juventud, sobre tu trayectoria. Aquí estamos, abiertos. ¿Quién es Sergio Vargas? Un ciudadano común y corriente que cree en Dios. Sí. Y Sergio Vargas es un tipo que vive con una filosofía de vida muy clara. ¿Cuál es esa filosofía? No reñir con la justicia, no disgustar a Dios. Esos dos elementos básicos. Con eso, tú tienes el mismo rango que cualquier pastor de cualquier templo de esos que andan por ahí. Si tú no reñes con la justicia, ni disgustas a Dios, tú eres un pastor. La niñez de Sergio, ¿cómo fue? Fue un poco difícil. ¿Difícil? Porque mi madre murió siendo yo un niño. ¿Qué edad tenías exactamente? Yo tenía cinco años. ¿Cuando fallece tú? ¿Y en manos de quién te quedas? De mi abuela. Pero las abuelas son abuelas y las madres son madres. ¿Tú entiendes que hay una diferencia? Yo entiendo que las abuelas son más protectoras que las madres. Lo mejor es tener tu abuela y a tu madre también. Claro, eso sí. Pero entonces, cuando en esa niñez, ¿cómo se dan esas inclinaciones por el arte? ¿Ya tú venías con eso de fábrica? El arte no te venden talento ni en la farmacia ni en la ferretería. ¿Hay que nacer con eso? Bien instalado. ¿Y cómo no sabes que lo tienes? ¿Cómo tú te diste cuenta que tú tenías el tuyo? En algún momento, la vida te llama como individuo para que tú te enseñes, para que te muestres tal y cual eres. Ahí tú te das cuenta. Por ejemplo, una gente dice, yo quiero ser médico. Llega a la universidad y cuando ve sangre, brinca. Tú no eres médico. No, sí te asusta con lo que tú... Eh, doctor. Claro. Ya voy a saludar al doctor Ferreira, que ha sido el contacto entre nosotros. Mi médico de cabecera. Y el mío. Él tiene mis saludos para el doctor Edwin. Es decir, tú, si tú agarras una pelota de basquetbol y tira 10 veces al aro y no mete una... Eso no lo tuve. Tú no eres basquetbolista. Pero entonces, ¿cómo supo Sergio que él era músico? Ahí viene, en el liceo o en la escuela, nos ponían a cantar a todos. Ahí vino el asunto. Ahí me descubrieron a mí, cómo cantar. ¿Y cuándo inicia esa etapa, dígase, profesional? Se hizo un festival de la voz. El último que hizo el maestro Solano, que fue de donde surgieron artistas como Adagisa Pantaleón, algunos años antes, Fernando Villalona. ¿Y tú con qué tema participaste ahí? Yo participé en el último que hizo el maestro Solano, con la canción de Rafael, En Carne Viva. En Carne Viva. Entonces, ahí es que tú entiendes que iniciaste ya formalmente. Sí, ahí aparece en la palestra pública, la oferta que compitió por Villa Altagracia. Sergio Vargas desde Villa Altagracia. Así me presentaron. Éramos como 800, que fuimos a ser depurados. La noche final, 12, competimos por el primer lugar. Yo alcancé el segundo. ¿El segundo? Pero parece... ¿Y quién ganó en primer lugar en esa ocasión? Un santiaguero de nombre Lago Aguilera. Pero al parecer contigo sucedió lo que sucede en... No, 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 él ganó, él ganó. Sí, sí, pero... Aguilera ganó el primer lugar. Lo que te digo es que sucedió, como sucede en muchos premios internacionales, que el segundo lugar termina colocándose, o sea, como con una carrera de mayor trayectoria. Bueno, es que dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Yo no sé lo que hicieron los otros, pero yo asumí como un gran reto en mi vida la canción, el merengue. Y después de esa participación es que te buscan. Sí, inmediatamente. ¿Quién te busca? Dionis Fernández. El maestro. El maestro te dice, venga acá muchacho, que tú tienes tu talento. Yo vengo aquí a Villa, porque Ana María Arias, una periodista, le dijo, se enteró que Dios necesitaba un cantante, y ella le dijo, pues mira, vete a Villa Altagracia, y búscate al Morenito, que es para el tipo del festival de ella. ¿Es ahí donde vienen los diseñadores? No, eso es más tarde. Entonces, en principio, ¿con qué arranca? ¿Dónde Dios? O sea, ¿en el frente o de una vez te dieron temas? No, 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 yo tuve, yo llegué a hacer coro ahí, el cantante del orquesto de Dionisio era Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez. Le dicen en León. Vive en Estados Unidos, ya conversé con él, ya pudimos hablar sobre su historia, también estuvimos hablando con Diómedes y conversamos sobre ti también, sobre... Con Diómedes también estuve en una de las etapas en las que pasé por el equipo de Dionis Fernández. Sí, él me estuvo comentando de ellos. Y los hijos del rey también estuvimos juntos. Sí, y entonces, ¿dónde Dionisio empezaste a hacer coro y cuál es tema te dio Dionisio? ¿Cómo que interpreta este y este son tú? El primero que yo grabé con Diómedes fue una canción llamada Morena, que hizo el Fernando Echavarría, que para descanse, el líder de la familia Andrés. Sí. Y tiene y le pide una canción para mí. Y llegó... Oye, las horas pasan y no sé qué voy a hacer. Ese fue tu tema. Oye, Morena linda, si no te dejas querer. Ese fue mi primera canción. ¿Luego de eso? Todo lo que usted oyó. Todo lo que usted conoce. ¿De la orquesta de Dionisio a dónde vas? ¿O por qué te vas de la orquesta de Dionisio? A los cierres. ¿Qué sucedió? Todos nos movemos, todo cambia en la vida. Entonces ahí te vas al proyecto de los hijos del rey. ¿Era un proyecto nuevo? No, los hijos del rey eran una orquesta en la que había hecho historia Fernando Villalona ya. Ya tenía su camino. Uno de los grupos más fuertes que competía en esa época. ¿Y allí te llevaste los temas que interpretaste? No, eso no se usaba. Tú llegabas a una orquesta que tenía su propia plataforma de música. ¿Así era el asunto? Entonces los hijos del rey, ¿qué temas colocaste? Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Se aman, se aman. Recuerdo un tema que hizo varios días, un compositor de lo más laureado. Cuánta vida. Ese arreglo lo hizo Ramón Orlando para mí. Fueron de las primeras canciones que hice conocido del rey. De ahí de los hijos del rey, ¿dónde pasa? Ya emprende tu proyecto. En el 1986, al grabar La Quiero Morir, bienvenido Rodríguez, el gran empresario radial, pone en mis manos la canción La Quiero Morir. La Quiero, ¿tú entiendes que ese es el éxito con el que tú te apuntaste? Ese es con la canción con la que le toqué la puerta al éxito. Con La Quiero Morir. Ahí fue que se empezaron a ver los recursos, el cambio de vida o qué. No, ahí se comenzó a ver la importancia. ¿A quién dijimos rico que no valen dos pesos? Eso sí. Suena raro, ¿verdad? Claro, es verdad. Es credibilidad pública que hay que procurar. Y te lo doy el consejo a ti, por ejemplo, es joven. Te gusta la comunicación, ¿verdad? Claro. Entonces, pelea por tu credibilidad pública. Si quiere conseguir adeptos y respeto. El dinero, aquí hay millonarios que no valen dos pesos. Suena raro, pero es así. Entonces, La Quiero a Morir es que te dio la credibilidad que tú buscabas. Es que me permitió tocarle la puerta al éxito. Al éxito en la vida. Ahí inicia Sergio Vargas y orquesta. A partir de ahí comencé a tener un nombre propio. Sergio Vargas. En todo ese trayecto, ¿en qué se inspira Sergio para componer? Yo cuando he compuesto ha sido por situaciones de familia. ¿Personales? Yo no tengo ese, no soy tan prolífico componiendo. ¿Y cómo eliges las canciones de los demás entonces? Hay un proceso para eso. Hasta los años 90, la disquera tenía un encargado de repertorio. Los cantantes ni siquiera opinábamos a la hora de elegir las canciones que se iban a cantar. ¿Y si no te gustaba? No, eso no. ¿Nunca has cantado alguna? ¿Tú no te sientas bien con ella? Tuve la suerte de que eso no me pasara a mí. ¿Tú te identificabas inmediatamente con los temas? Los temas que me fueron elegidos a mí fueron temas. Con los que yo hice química inmediatamente. Al instante. ¿Y a qué se debe que Sergio, con una carrera internacional y todo eso, se haya quedado en Villa Altagracia viviendo? ¿Y qué tiene que ver con una cosa? No, no. Tú sabes que la mayoría quiere estar en las grandes ciudades. Y tú has hecho algo que es digno de imitar. Jesucristo es planetario y se quedó en la Tierra. Eso sí. Pero lo tuyo es digno de imitar. Pero él no se fue a otro planeta. No. Lo tuyo es digno de imitar. Que te quedaste. No, para que yo le prometí a Dios que no me iría de Villa Altagracia nunca. Y le has cumplido. Y que viviría que si me permitía soñando, habiendo nacido en extrema pobreza. Sí. Yo llegué hasta mis 20 años viviendo en extrema pobreza. Yo le dije a Dios que si él me permitía, me daba una oportunidad de ser alguien importante, yo no me iría de Villa y que la casa que yo iba a hacer no iba a tener puerta. Para que venga gente, venga pueblo. Que no iba a tener puerta. Hablando de eso, de que la casa no iba a tener puerta, yo siempre he tenido la inquietud de preguntarte, ¿de dónde nació eso de ser y aspirar a diputados? No, eso fue circunstancial. Yo soy fundador del PLD. ¿Pero tú buscabas eso en algún momento? No. ¿Tú lo vislumbraste a aspirar a alguna posición? No, no, no. Entonces eso fue... Yo siempre he sido un activista político. Yo siempre he creído en los facilitadores. Siempre he creído en el vínculo que debe tener la gente. El que tiene algo para dar, debe ser un vínculo con el que no tiene nada. Sin que le pidan. Yo soy de los que creen que si tú me haces un favor a mí y lo publica, me estás humillando. Claro que sí, eso es así. Eso está en la Biblia. Yo creo en eso. Yo soy fundador del PLD. El PLD que creó el profesor Juan Bosch para producir a esta sociedad de líderes con valores. De ese PLD es el que yo vengo. Entonces, ¿quién te busca? Y te dice, venga, que usted va a ser candidato. Necesitamos que representes la zona. La realidad que comenzó a vivir este país cuando los políticos comenzaron a perder la credibilidad. La gente se empezó a refugiar en figura. Ahora mismo los partidos y los políticos, salvo raras excepciones, están colapsados por la pérdida de la credibilidad. Entonces, de repente aparece un sacerdote que va a ser senador. Así es. De repente aparece un cantante que va a ser diputado. De repente aparece un vendutero público que va a ser presidente. Eso es lo que ha llevado. Míralo como la realidad que nos... La experiencia como diputado. Fue muy buena en el aprendizaje, pero muy cara. Ajá. Porque cada voto hay que comprarlo. Pero yo pensé que... Repita conmigo, cada voto hay que comprarlo. Sí, repítalo. Tenemos conocido. Cada voto hay que comprarlo. Cada voto hay que comprarlo. A menos que tú te esté haciendo el pendejo o el idiota y no quiere entender lo que te estoy diciendo. Y te va a buscar una vaina también con lo que también te entrevista que saben que es así. ¿Cómo fue la experiencia? Tu primera vez al subir el micrófono. Aprendí bastante. Pero había un bochinche en esa ocasión con el pelo tuyo y la forma en la que tú ibas para allá. No, aquí en Villa Altagracia, para que los medios de prensa les gusta sacar de contexto todo. Ustedes contar de que le lean, de que de ser leído o visto en los medios. Tú coges ahora, la parte que más te convenga de esta entrevista para hacer el encabezado y también puedes sacarme de contexto. Yo dije que mientras los fondos públicos no llegaran a Villa Altagracia, porque nosotros no somos un pueblo de Panamá en la isla. Nosotros somos una comunidad hoy con más de 6.000 habitantes, con dos empresas colapsadas, la fábrica de papel y el ingenio. Y yo entiendo que la inversión del Estado es muy tímida. Incluye, aquella vez, el serio problema que representaba que casi todas las calles, no era que estaban malas, no era que no se habían hecho nunca. Pero también nosotros tenemos agua que le aporta quizás el 40% a la ciudad capital. Y no se explica que nosotros no tengamos agua. Se demandan para allá, allá todo el mundo con agua y aquí... Pero también te puedo decir que debemos lograr, si Dios no nos permite, una inversión más agresiva de los fondos públicos en esta región. ¿A qué tú crees que se debe que los gobiernos olvidan los pueblos y se concentran más como en otras obras? No, el asunto es electoral. Somos un mercado electoralmente hablando muy pequeño. ¿Tú crees que piensas en eso los políticos? Y tú no te... Los presidentes, por ejemplo, cuando se sientan y dicen, en Villa hay tantos boticos, nos conviene mejor ir a un barrio de la capital y no a Villa, que nos abramos el viaje. Pero que es así. Así es que piensa. Así es que piensa. Porque hasta que nos estamos en poder realmente y aprende a darle valor a su voto. Y cuando aprendamos a votar por propuestas y por verdaderos líderes, cuando aprendamos a votar sin que haya una cerveza en el medio, ni un pica-pollo, ni los 500 pesos, entonces entrarán gente buena a la administración pública. Pero que lo tuyo era legislar, fiscalizar, representar. ¿Qué te pedía la gente cuando venía aquí? No, no, no. Yo vivía el noviciado y la gente también. El que llega a la Cámara de Diputados por primera vez sin saber lo que se metió, no se da cuenta que cuando llega a su comunidad, la gente lo ve como el enlace entre Dios y ellos. Sí. Así era el asunto. ¿Qué me mandó Dios hoy, Sergio, contigo? ¿Y qué tipo de cosas tú recuerdas que te pedía? No, yo eso... Que son fuera de lo normal, porque... No, 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 no. De toda clase de excelencia. Por ejemplo, yo soy embajador adscrito y lo acepté como un reconocimiento. Yo soy embajador adscrito a la Cancillería y aquí han venido, sería embajador a busca visa. Y yo le digo, si yo te tengo una visa para Juana Mende, ahí, tú llegas a Dajabón y con este papel tú cruzas para Haití para Juana Mende. ¿Tú crees que esa situación de nuestra población es lo que ha hecho que los políticos hagan eso que hacen? El comportamiento... Es que estamos todos en el expediente. Eso es lo que te digo, el comportamiento del votante. Hay una vieja expresión que se usó mucho en política y que el profesor Bosch la explotó, Martí la usó antes que Bosch. Que dice que todo aquel que conoce del delito y se calla es culpable. Claro. Entonces, una sociedad que cobra por votar en su mayoría, también está en el expediente de la corrupción. Así es. Sí o no. Claro. Entonces, saliendo de ahí, ¿qué sucedió que no volviste a aspirar a la oposición? ¿Tú entendías que...? No, porque iba a buscar qué. Ya yo vi... Ya tú viste que no era lo que se veía. Una golondrina no hace verano. Y yo de lo que como y he sostenido de familia, es del merengue, de la canción. ¿Te afectó esa etapa política en la carrera? Bueno, yo salí de ahí hablando con los palos de luz. Salíte loco prácticamente. Yo tenía mis ahorros de 30 años de trabajo. ¿Y lo votaste ahí? Lo voté, ¿no? Quedaron todos comprometidos. ¿Y cómo logras se recomponerse? Pero no le eché trabajando. Cogí mi tarima de nuevo. ¿Tú crees que la gente te veía diferente? No. O sea, cuando tú te involucres la política ya directa. Al principio de esta entrevista te dije que mi filosofía de vida habla de no reñir con la justicia y no disgustar a Dios. Y así es. Por eso lo que diga quien sea, a mí no me importa. ¿Te da tres pintos? No, a mí no me importa. Entonces tuviste que empezar desde cero. Mira, mira. Yo duermo tranquilo. ¿Cómo viajó todo el día tranquilo? ¿Oye? Sí. Y para mí eso es importantísimo. Y eso no me lo da a Dios. ¿Cómo fue empezar desde cero nuevamente? Con fe. La fe mueve montaña. ¿Decidiste después que por tu mente no iba a pasar nunca más ningún tipo de aspiración política? Yo no dejo de ser político. No, no. Digo aspiración, postulación. No, es que aquí, óyeme, tú lanzas una candidatura a la junta de vecinos del barrio donde tú vives. Y lo primero que tiene que hacer es contratar a tres mafiosos que viven en ese barrio para que te compren los votos. Para presidir la junta de vecinos. No te vea que el pendejo que tú sabes. No es la verdad, pero te estoy diciendo que sí. Tú sabes cuánto cuento la diputación. Tú no sabes que tiene un precio. Claro. Tú sabes que ese senador tiene un precio. Tú no sabes que sí. Tú sabes que iniciar la candidatura a presidente de la República tiene un presupuesto. Sí. Entonces estamos hablando de un país donde la gente vota por propuestas y por discurso. Es que la sociedad por su pollo, por sus romos, por sus 500, vota. Un día de esto, cuando vine a ver, apareció un haitiano rico, va a ser presidente de la República Dominicana. Porque el billete que se necesita para eso, hermano. Tú no crees que tú como merenguero yo te veo y tú hablas y tú como que no tienes tapujo, a ti no te importa nada. Soy hablador, soy hablador, pero no digo mentiras. Pero eso no te ha causado problemas. 20 mil problemas y qué me importa a mí. Tú tienes que decir lo que tú sientes obligado. Es que si vivo en paz con Dios, lo que tú pienses a mí no me importa. No me importa un carajo esa vaina. Los medios han sido buenos consejos. Es porque yo no le falta el respeto a los medios. El que se equivoca conmigo, vamos a un debate. ¿Alguna vez que hayan sacado algo de contexto? Y entonces no te llamar a dejarlo a capítulo. El otro día, mira, hay un libro que escribió el profesor Juan Bosch que se llama Composición Social Dominicana. Y en ese libro dice, claro, el profesor Bosch dice, no se puede poner un pobre sin conocimiento de política y sin valores morales a manejar fondo público porque es un peligro. Claro. Lo dijo el profesor Juan Bosch y yo lo dije con mi palabra. Yo dije, yo dije, poner un pobre a manejar fondo público es como poner un gato a cuidar carne. Querían matarme. Sí, eso es lo que te digo. Hasta que aparecieron todos estos cuartos en la mano de gente que hace 20 años no tenían que caerse muerto. Y ahí Sergio tenía razón. Pero te estoy diciendo que es con Dios que no hay que reñir. Pero alguna vez te tengo que llamar alguno a decirle, mira fulano y ese titular. No, 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 yo no me defiendo de ese tipo de baila. Tú lo dejas correr. Eso es como mover la mierda. Yo no juego con eso. ¿Cómo te atrapó la cuarentena a ti, Sergio? Oh, es buena sorpresa para todo el mundo. Aquí no se ha producido un peso en nueve meses. En nueve meses. Tú ya estabas establecido en las plataformas digitales. En tus redes. Sí, yo tenía música en las plataformas. Bueno, no, no, no. Hemos aprovechado. Ahora. Sí, porque los artistas de los 80 nos costó mucho aceptar la revolución que almaron las redes sociales. Entonces ahora es la cuarentena y que tú has ido como cogiendo en el piso. Y conociendo eso. ¿Te has dado cuenta que hay un dinero grande perdido? Bueno. Que tú perdiste prácticamente. Bueno, yo no extraño lo que... Mira, no se habla de lo que no existe. Claro. Si tú no quieres sufrir, no extraña lo que no existe. Eso es como que tú perdiste a una mujer que amaba mucho. Y no la va a... Ella no va a volver a ti. Suéltala. No la extrañe porque ya no existe. Claro. Bócate otra. Entonces, es la pandemia que has hecho. De calzar. De calzar. De calzar bastante. Le he leído mucho. Yo veo mucha televisión. Escucho mucha música. No has logrado componer ni nada. No. ¿No te han enviado temas? Claro, tengo... ¿Y cómo tú haces para seleccionarlo? Es que yo tengo gente que me asesora en eso. Yo lo que hago es que lo canto. Y ya. Este es el tuyo. Sí. Ahora mismo tengo a Carlos Batista, que es el... El manager de Mozart. Sí. Está produciéndome un disco. ¿Un disco? Sí. ¿Tú en cuáles géneros has incursionado, además del merengue? En la balada. ¿Te gusta? Sí. En el bolero. Una vez publiqué mis éxitos en bachata. He cantado salsa, song. ¿De un tipo polifacético? No, cantante de música regional. Si tú me ubicas en Latinoamérica. Tu aceptación a nivel internacional, ¿cómo tú te sientes cuando visitas plazas extranjeras y la gente a coro con tu tema? Me siento un real embajador. Pues dicen, de República Dominicana, Sergio Vargas. Y se lo hago de gratia al país. Claro. El apoyo es sorprendente, te lo digo, porque yo me veo en las redes. La gente se sabe tus temas y todo eso. He tenido suerte. Hemos podido abrir puertas en los Estados Unidos, en las costas. Hemos podido compartir con la comunidad latina en Europa. En Colombia tenemos un gran mercado, en Panamá, en Venezuela. Por mencionarte algunos lugares. Tus colegas del género, tus colegas merengue, ¿cómo se llevan? Bien, el merenguero tendrá que resolver un problema en el futuro y es el de que tenemos que crear la unión. Mira, como esto es una entrevista en vivo. Mira, como esto es una entrevista en vivo. Dile que si se pueden callar ahí. Esto no tiene madre. Tienen una reunión los muchachos ahí. No, pero somos un son. Tienen el diablo adentro. Oye, pidiéndole de favor que se callen. Entonces, ¿tú entiendes que mayor unidad en el merengue debe haber? No, el merengue, los artistas dominicanos, de todos los géneros, necesitamos copiar de los artistas en Colombia, de los artistas en Cuba, de los artistas en México, y crear la unión de músicos dominicanos. Pero, ¿y a qué se debe la desunión? ¿Es que cada uno quiere ser igual que el otro? Que tenemos una gran población de analfabetos famosos. Ahí está el detalle. Tú diste en el clavo. Ah, lo que pasa es que yo te digo las cosas como son y después me busco los problemas. Pero es verdad o es mentira. Es verdad lo que estás diciendo. Eso es mucha verdad. ¿Cómo se ponen los burros uno atrás de otro? A palo. Así es. Entonces, yo he estado entrevistando a algunos intérpretes de lo que le podemos decir, merengue de calle. Dicen que se sienten ofendidos con ustedes los merengueros tradicionales, de ponerle a su música merengue de calle, porque eso es como algo bajo. No, esos son problemas de falta de una buena comunicación. ¿Y qué te opina de ese tipo de merengue? Yo pienso que viene de un merengue romántico, de calidad, y tú escuchas tu tipo... Yo pienso que si tú quieres crear un legado a futuro, tú tienes que conservar el buen gusto. Por sobre todas las cosas. Sí. Si tú quieres celebrar 15 años de carrera, 20 años de carrera, 25, eso tiene que... Tiene que haber quedado una zapata. Si no será borrado con miel de gato. Así es. Pero no es porque te lo diga yo. Es porque de eso se trata. El buen gusto por sí solo debe ir en compañía de tu legado. Como médico, como ingeniero, como vendutero público, como artista, como comunicador, el buen gusto debe estar ahí. La música urbana, ¿qué te opina de estos muchachos de ahora? No, yo lo que opino es que ellos van más cómodos que nosotros. Porque tú busca un ritmo que te ofrece un programa, un software, una computadora, y tú busca un ritmo que haga pum, 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 pum. Y tú pones a la gente que diga, eh, te lo bailo, te lo bailo, te lo gozo, te lo canto. Te lo canto. Oye, ¿y eso puede vender millones de copias? ¿Tú sabes la cantidad de poetas que yo tuve que interpretar para hacer mi repertorio? Y la cantidad de horas que tuve que gastar con Manuel Tejada, con el maestro Sonio Valle, que en paz descanse, que murió en estos días, con Juan Valdés, con Dionis Fernández, para hacer una carpeta que me permite trabajar hoy en día. Eso no fue fácil. Ahora es más fácil. Y lo que usted logra fácil, ¿qué pasa? Fácil se va. Ah, bueno. ¿Las letras, qué hacemos con ellos? Te estoy diciendo que ellos deben procurar la manera de cómo alcanzar, celebrar cinco años de carrera, diez años, quince, veinte, cómo lograron los altistas del pasado. Me decía uno de los merengueros entrevistados que ustedes, los merengueros tradicionales, son una casta, que no todo el mundo puede entrar en ese grupo. Oh, oh. ¿Piensa él? ¿A qué se debe eso? ¿Cómo que los nuevos ponentes ustedes como que es verdad? Yo veo como que no lo digan. No, 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 pluralis. Eso te lo opinó fulano de tal que puede mencionar su nombre aquí. Yo pienso diferente. Pero que yo veo que lo digan. Yo pienso que donde hay una tambora, y una guira tocando junto a su merengue, lo toquen los urbanos, lo toquen los ancianos, lo toquen quien sea. Para mí donde hay una tambora tocando y una guira, ahí está el merengue. ¿Qué le ha pasado al merengue? ¿Qué otros géneros se han impuesto por encima de él? Fue conspirado. ¿Tú crees que hubo un plan? Un plan. Ese es nuestro... Un plan que le permitió el camino más fácil a los otros. En el 1900, a principios de los años 90, la radio dominicana fue comprada por los empresarios. ¿Ya? ¿Tú no te acuerdas a la guerra de los billetes? Y sacaron la música. Y ahí se fue el merengue de par. Todo el que tiene 25 años hoy, está desintonizado del merengue. Las nuevas generaciones no saben ni bailar merengue. Porque el merengue fue sacado de la radio cuando la radio se volvió interactiva. ¿Y qué podemos hacer para recuperar esos espacios? No es recuperar el merengue, no. Es devolverle el respeto a la cultura. Porque vivimos un país donde la cultura está en decadencia. Todos los valores culturales de la República Dominicana están en decadencia. Eso es lo que te digo. Y para que las futuras generaciones sepan del merengue, ¿cuál es la labor que tenemos que hacer? Votar por gente que ame la cultura. Es un asunto por ahí. ¿Y nosotros como ciudadanos qué podemos hacer? Porque es un asunto de todos. A los que votan por tu casa y les señores, vamos a votar por los candidatos que realmente tienen valor y conocimiento de política. Pero tú si tú a la Cámara de Diputados, ahora mismo está llena de ricos. Así es. No hay un solo hombre en la Cámara de Diputados que haya llegado hoy porque a la gente le confió eso. Estamos hablando del primer poder. Claro, el poder legislativo. ¿Eh? Un poco delicado. Claro. No se puede tomar por la arribita. Suelta ese tema. Mira, en estos días, el gobierno dominicano ha quedado una revolución con un asunto de un dinero que le dé a los artistas, que un grupo sí, que un grupo no. ¿Qué le dio? Eso es lo que dice. Los medios es lo que plantearon. Los medios en grande que le dieron. Mira, aquí, el sector, a ti te dieron de eso. Aquí el sector transporte, el sector transporte, es uno de los más beneficiados de todas las capas sociales. Pero uno de sus líderes, que es senador, dijo que no, que son unos perros que lo levantan en cuenta. Está bien, está bien, está bien. Pero aquí los billeteros tienen la asistencia del gobierno a través de la Lotería Nacional. Es que nosotros somos una industria, la industria del entretenimiento. Y mirar, no digo que estos músicos, que el gobierno ha dado dinero. Nosotros somos el entretenimiento de la patria. Sí, pero ahí se están quejando los comediantes, los actores, todos los que griten. Están gritando. Pero hay un viejo adagio, lo dijo. Lo dijo. Que el que no grita. No, mamá. Y nosotros, los merengueros y los bachateros, fuimos y almorzamos con el presidente y le planteamos que la pandemia nos tiene desrengado a todos. Vamos a hablar de tu caso en particular. Y con un dinero, con un dinero que se viene usando desde la era de Lionel. Lo que han hecho es contratarle los servicios a los artistas. Por ejemplo, a mí, a través de mi agencia, me contrataron cinco fiestas. A mí no me he regalado dinero. Ahora, ya al sol de hoy, llevo dos fiestas por cada vez. Me faltan tres. ¿Y tú crees que hay un grupo que sí se lo regalaron? No hay que actuar que cogió el dinero, firmó un contrato. Pero yo vi un grupo ahí de orqueta, como que yo no sé. No te lleve lo que dicen. No, no. Yo lo vi en listado. Mira, vete, vete, vete. Que aquí, la información, el derecho a informarse, sí. Es constitucional. Pero que vi el listado, Sergio. Pero coge el nombre de lo que tú tengas duda, lo lleva. Sí. Y tú averigua en qué condiciones se le entregó dinero a cada artista de eso. En el caso tuyo, durante toda esta pandemia, ¿cómo tú manejaste el asunto de tus músicos? Porque no había fiesta ni nadie. Eso agarra a todo el mundo de sorpresa. Una disciplina. Dejé la vanidad, paré la construcción de mi obra, para poder tener al día la TCS y el Seguro Médico y el Seguro Social. ¿Y tienes que mantener los muchachos hasta que Dios los amanece? para mantener mi relación con el Estado en orden. Por ejemplo, mis músicos están incluidos en el programa FASE. Mis músicos tienen Seguro Médico. Pero esos músicos cuando tienen un inconveniente también acudan donde ti. Y si tengo la forma de colaborarle también. ¿Qué paré? Me paré a la derecha y no he hecho inversiones en estos 9 meses más que en alimentos y medicamentos. porque ese otro hay gente que que tienen vicio de forma. Sergio, ¿tú crees que esto se va a reactivar en algún momento? ¿Y cómo vamos a reactivar en la industria? Yo creo que sí. ¿Cómo se va a lograr eso? Yo creo que sí porque yo estoy apostando al futuro. La solución la tiene Dios. Ya tú conseguiste una entrevista conmigo, ¿verdad? Esa pregunta tú se la vas a hacer a Dios. Esa que tú me acabas de decir a mí pues yo no sé que yo no te tengo respuesta para eso. En la parte tuya ¿cómo vamos a reactivar el espectáculo entonces? ¿Va a ser difícil? Apostando al futuro. ¿Va a ser difícil durante esta situación? Sin reñir con la justicia porque en este momento hay una disposición de nuestras autoridades de salud pública que dice que hay que mantener el alejamiento. Hay que lavarse las manos. Hay que alejarse las manos de la boca, de las fosas nasales, de los ojos. Hay que mantenerse tranquilos porque a nosotros que ya fuimos afectados por el COVID yo fui afectado y de muy mala manera yo le puedo dar testimonio de que eso es real y que mata. Entonces hasta que las autoridades de salud pública no tengan el control llévese de ella. No riña con la realidad porque ahora no estamos hablando de una pica de un mosquito que te acuenta y que te mata. Sergio, yo quiero agradecer que tú nos permitieras entrar en tu hogar. Finalmente siempre lo hacemos. A mí me gustaría que tú con tu experiencia me le dé un mensaje a esos jóvenes que quieran andar por el camino correcto, que quieren incursionar en la música o emprender algo y entienden que la valla está como muy alta para saltarla. Siempre ha estado alta. ¿Qué hacemos con ello? Siempre la valla ha estado alta. Pero la fe vuela valla. de ahí lo digo todo. Sergio, hermano, gracias. Ya ustedes vieron. Estuvimos conversando con el mereguero Sergio Vargas. Nos vemos en otra entrega más. La fe la fe ruta. La fe vuela valla. ¡Gracias!